Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox en Meep City Y hoy venimos con sorpresita, si todavía no lo habéis visto, lo vais a ver en breves Recogemos monedas, oye, ¿cuántas monedas hemos recogido? Tenemos 9847, 72 ¡Ay, 97! ¡Madre! Vale, pues vamos a regar la planta chicos, y vamos a enseñar algo nuevo Mirad, de 2 horas a 29 minutos ¡Ay, que entran con la camiseta! Melanie, un saludo, y Vicentico, un saludito también Un saludico para Vicentico, para Roxy también un saludo que tiene la camiseta oficial del canal Y chicos, tenemos una sorpresa, quien no la haya visto todavía Y es que tenemos nueva, ahora tenemos nuevo traje oficial del canal Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale chicos? Espero que os guste mucho, lo tenéis en el grupo de Roblox, que se llama MrLocazo86, ¿vale? MRLocazo86, ya los habéis todos Entráis ahí, y en Shop, en la segunda pestañita, podéis tener ahí, pues el traje Y podéis ser unos Saiyans auténticos, ya él también ha entrado, un saludo Y, bueno, pues tener lo último de lo último Tener el traje oficial de Saiyan del canal, que vais a ver en breves, si no lo habéis visto de verdad Todavía, vamos a ver Aquí venimos ¿Dónde era cambiarnos la ropa? Aquí, ¿no? Editar avatar Vale, nos vamos a meter aquí, y nos vamos a quitar esta ropa ¿Cómo me quitaba yo la ropa? ¿Cómo podía resetearme? Recuperar avatar Aquí está, sí Y, chicos, aquí tenéis el avatar La ropa, el traje oficial del canal Ahora mismo El traje, la ropita El traje oficial De Saiyan De Super Saiyan Blue o de lo que sea, ¿vale? De Saiyan blanquito De Saiyan puro De Rob Bros, tremendamente guapo, chicos Queda perfecto con el pelo Y lo siento para todo el mundo que ya habéis visto, ¿vale? Mi Mi traje, ¿vale? Para todo el mundo que ya lo haya visto, lo siento por repetirme Pero es que está súper guapo, tío O sea, es una cosa que está guapísima Y que, bueno Que todo el que se lo quiera comprar, ya sabéis Compradlo en el grupo No los compréis a gente pirata por allí Que mucha gente los roba Y no entiendo por qué hacen eso Pero la verdad es que es muy sucio hacer eso Y... nada Y estaría súper contento de que, bueno De que tuvieseis mi traje de Saiyan Vamos a dar una vueltita por aquí Vamos a hacer un poco de pesca ¿Vale? Y también me gustaría comprar, sinceramente Algunas cositas, ¿vale? Para hacerme un poquito más decorar la casa Pero, chicos También os digo una cosa Ayer intenté traeros Mip City al canal Y no, no pude ¿Por qué? Porque en el momento que me puse a comprar Puso como que conexión caída de Mip City Y salía el típico mensajito gris en pantalla Para que veáis que no No sois los únicos a los que os pasa A mí también me pasa No por el simple hecho de decir Locazo Esto no me va, no me conecta Tranquilos Que el hecho de ser youtuber No significa de que te conecte a los sitios Y al resto no No, no Que falla para todo el mundo ¿Vale? No os preocupéis A ver, vamos a hacer una pesca guay A ver si el traje de Saiyan Nos da suerte En cuanto a que nos toquen cosas de más monedas De hecho no pescamos peces O sea, pescado Y si que, y si que Pero si está allá el cubo Si es que pescamos piedras de colores Mira, una piedra ahí moradita que hemos pescado Ahora pescamos una piedra pues más azul Rollo mármol Ahora vamos a pescar una piedra Bueno, verdosa y blanquecina Parece que tenía moh Mira, una gris Hemos pescado cemento La caña nos ha roto con lo que pesa Ala, mira Hemos pescado Lana negra Parecía Otra vez moradito Parece una oveja morada eso Mira, verde Madera verde Hemos pescado madera verde Y por eso nos van a dar dinero Joder Ala Que se va el Lo que sea esto O sea Pues oye, si los pescados tienen estos colores La verdad es que es preocupante Vámonos a vender Corredo Vamos, vamos, vamos A vender a la tienda de animales Tienda de animales Vamos a vender Comidita para los animales Claro, hemos pescado Pescado Hemos pescado ¿Vale? ¿Por qué es pescado? Porque ya está pescado A ver Vende tu pez Todo por 194 Perfecto Ya hemos llegado a 10.000 monedas de nuevo Y nos vamos a volver a pescar Porque así Esos animalitos que vendemos Los utilizan ahí Pues para ellos Luego ir a refugios Como el vídeo que hicimos De Lo de los animalitos Para llevarle comidita A los animales ¿Vale? Entonces esa comidita que hemos pescado Se le darán Por ejemplo Si es pescado Que le gustan los gatos Pues para los gatitos Que estén Los pobres Que necesiten ayuda Y necesiten comida Que los hayan abandonado Que eso no se hace A un animal No se le abandona Y si no No lo tengas ¿Vale? En el momento que tienes un animal Lo que tienes que hacer es Saber En todo momento Que el animal te va a durar 12-15 años ¿Vale? Y si tienes suerte Y si tienes suerte Pues te va a durar Bueno A mi un perro me duró 18 años Y 10 meses Casi 19 años Ojalá durasen para toda la vida Lo digo Ojalá Dicen que es un amigo para toda la vida El animal Un perro por ejemplo Dicen que es el mejor amigo del hombre Para mi es verdad Un amigo para toda la vida Para toda su vida El pobre Porque A 20 años Prácticamente no llegan Si llegan a 15 Ya hay que dar gracias Pero Ojalá Ojalá durasen Casi igual O igual que nosotros Yo por ejemplo Siempre lo he dicho Si yo Me muero con 80 años Ojalá Ojalá tener un perrito Que durase también En esos 80 años Y estar toda la vida con él ¿Y por qué digo eso del rollo? Ojalá Ojalá No muriese nunca Pero yo lo digo por una cosa Porque yo A mi animal Lo quiero cuidar Y mimarlo Y todo Lo mejor posible ¿Qué pasa? Que el día que yo falte No sé cómo van a tratar al animal Entonces Vamos a ver No es que se muera Si yo me muero ¿Vale? Pero es como que bueno Compartamos nuestra vida ¿Vale? Nacemos juntos Y nos vamos juntos En verdad no morimos En verdad vamos a otro sitio Que nadie conoce Y que tampoco se está tan mal Porque una pregunta Os voy a hacer ahora mismo ¿Conocéis algún muerto Que haya vuelto a la vida? ¿A que no? Imaginadlo bien Que se tiene que estar ahí Entonces ¿Sabes? Que bueno Que a ver Que no Que cuanto más tarde Lleguemos mejor Que ojalá vivamos 100 y 200 años Y 500 años ¿Vale? No tengo prisas por llegar Pero bueno No sé Yo Imagino eh Yo me estoy inventando aquí De que Imagino que se estará de lujo Porque No sé Nadie ha vuelto O a lo mejor Llegas a un sitio Que es una cárcel Que no te dejan salir No sé No sé chicos Disfrutad de la vida Que solamente se vive una vez ¿Habéis visto como Uy la 34 monedas Ese pescado La leche 36 ese Oye Este sitio Ay ya he fallado La racha se acabó Ese sitio era bueno eh 3 Este sitio es malísimo 10 A ver si llego A ver si llego aquel Wow Uy Que le tiro la caña a la chica Wow No llego A ver este sitio si es mejor Wow Que bien lo he calculado 8 Meh Meh Me podría dar Oh 23 Cuidado vamos a pescar más ahí 16 monedas Es la última pesca que hago Vale chicos Ahora nos vamos a hacer otra cosita Es que me da miedo Ir a la tienda y comprar Por si se cae Pero bueno Tampoco tiene mucho que ver Si se cae se tiene que caer En cualquier lado Vale 6 4 Estamos teniendo la mala suerte Del cambio de posición Del pescado 9 Este nos va a dar 15 3 Si que lo cazo Has acertado Casi vamos 5 Vale Ya hemos pescado los 20 Volvemos a vender Y mirad eh Mirad lo que hemos ganado de dinero Que no teníamos 10.000 Por poquito Y de repente Hemos ganado 338 Más Mira, 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 mira Hemos ganado 560 y pico monedas En este ratito Para que veáis que en poco rato Se puede conseguir dinero Si se farmea mucho Vale Vamos a ir a la tienda A la furniture Que es la que ayer provocó Que se cayese esto Esperemos que hoy no se caiga Si no me va a tocar Empalmar vídeo y ya está Vale Porque me quiero comprar Mi dormitorio Porque en casita Me hace falta un dormitorio Vale Así que Nos vamos aquí Nos vamos al dormitorio Y no sé si me compré algo De verdad Porque se cayó Y no me acuerdo Si me compré algo Porque se cayó A ver Lo que sí que me voy a comprar Es Del dormitorio A ver que me puedo comprar Que haya por aquí Oh, esto mola Comprar 300 monedas Comprar Vale En un momento En un momento de estos Fue donde se cayó Y no me fío Un pelo Vale Un armario para ropa Ya me compré Armario para ropa Mira Vamos a comprar Una mascota Para Goku Que lo tenemos Allí en casa Vamos a comprarnos Eso Y vamos a comprarnos También un poco De decoración Para la casa ¿Verdad? O sea Molaría un poquito De decoración Mira en azulito Ya está bien Una lamparita En azulito También Por 80 monedas Ya hemos bajado De 10.000 Que flipas También Una alfombra Estaría guay Mira con huellitas De perritos Y comprar Vale Y salimos de la tienda Hoy nos ha caído Oye Pues vamos directamente Para casita ¿No? Y vamos a colocar algo No sé De plaza No, no, no Aquí, aquí, aquí The neighborhood Vale, perfecto Vení chicos Vamos todos a casita Y vamos a decorar Vamos a poner las cositas Para que quede guapita Y mi casa Allí Vale, vale, vale Viene todo el mundo por aquí Hola Vamos por aquí Por aquí todo el mundo Vale, perfecto Aquí está Oh, esta persona Se ha desconectado Se le ha ido la casa Se le fue la casa En 21 minutos Podría recoger las plantas Me molaría tener una casa más grande Va a poner más plantas Así también puedo ganar más Vale, a ver Aquí Bueno Las cosas que hemos comprado Chicos Ah, y veis No tengo la cama Ni nada de lo que compré No tengo nada De la cama Ni nada Ni los armarios Ni nada Qué mal Qué mal Bueno, a ver Vamos a poner esto por aquí Que iría, vale Por así decirlo La cama iría allí Aquí pondría la alfombrita Aquí pondría Girado Este mueble Vale Aquí atrás Es que no me gusta Es que no me gusta que se Coma nada Así Muy bien Mirad Así que Me gusta que quede bien El muñequito Ostras Ostras Qué guapada No Pero espérate No lo puedo poner ahí Lo voy a poner aquí No, no, no Es que hay una persona Que te cojo Que te siento Que te siento Eh, que me he sentado yo Que me he sentado Que me llevo yo Que me llevo yo Vale, a ver Que me llevo yo ahí ¿Sabes? Del rollo Mira, pues voy a poner esto así Aquí Vale Y vamos a poner la plantita Por rollo Pues por aquí Va a decorar Para que tenga la casa Un poco de decoración De planta Que no tengo decoración De plantas Vale Y la lamparita Es que iba en la estantería Eh, no la puedo poner Aquí encima No Pues bueno Dejamos la lamparita Ahí pendiente de poner ¿Vale? Pues de momento Vamos a hacer así chicos No se me guardó ayer Lo que compré Y nada Uy va Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho La skin Que no la haya visto todavía Y esto lo voy a ir decorando Para dormitorio Y aquí me haré una sala grande O algo así Que esté súper guay Ya veréis como va a molar la cosa Así que nada chicos Espero que os haya molado Os repito Y nos vemos en siguientes vídeos Chaito